¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de los Servicios Informativos aquí en Onda Algeciras Televisión, un lunes 13 de enero que nos deja estos titulares. Un total de 47 personas han sido detenidas en una operación conjunta de la Policía Nacional con la Policía de Gibraltar por su presunta pertenencia a una organización criminal y de tráfico de personas entre Gibraltar, España y varios países europeos. El colectivo Yulia Traducta ha entregado a la delegada de Cultura Pilar Pintor la memoria de actividades del año 2019, un documento que recoge la intensa actividad cultural que este colectivo está desarrollando en la ciudad con conferencias, viajes o convivencias. El Ayuntamiento de Algeciras y el Conservatorio de Música Paco de Lucía mantienen las líneas de trabajo conjuntas. La colaboración la ha asillado el alcalde y responsables del cuerpo directivo del centro durante una reunión en la que avanzaron aspectos de la programación de conciertos, muchos de ellos docentes. Y empezamos contándoles que el Ayuntamiento de Algeciras avanza en la aprobación de los nuevos mapas estratégicos de ruido. Mañana pasarán por urbanismo estos documentos que incluyen las zonas que soportan más contaminación acústica, así como las posibles medidas correctoras. El Consejo de Urbanismo tiene previsto abordar los nuevos mapas estratégicos de ruido de la ciudad con la intención de llevarlo posteriormente a pleno para su ratificación. El documento sustituye al que existe la actualidad, que data de 2014, con la intención de actualizar las zonas que están sometidas a mayor contaminación acústica. Los mapas sirven, por tanto, para evaluar la exposición de la ciudadanía al ruido y contienen la información sobre niveles sonoros para poder después evaluar planes de acción y medidas correctoras. El documento incide en el ruido procedente de tráfico rodado, ferroviario, industrial, portuario e incluso aéreo, así como personas y número de viviendas afectadas. Igualmente delimitan las nuevas zonas susceptibles de ser declaradas acústicamente conflictivas. Caso de las calles Capitán Untañón, Galería Alfonso XI, Trafalgar, Coronel Ceballos y Plaza Marqués de Berbún. Y todo, por supuesto, encaminado al objetivo principal, que es nuestra mejora del medioambiente, cuidar el medioambiente y tener una ciudad sostenible. Son diferentes zonas en las que se va a actuar y se van a proponer que sean calificadas como de especial cuidado acústico, entre ellas la calle Trafalgar, Capitán Untañón, la plaza Marqués de Berbún, el pasaje del antiguo Hotel Alarde, la calle Alfonso XI, que la une con Regino Martínez. Y, bueno, pues en definitiva, cuidar la salud de nuestros vecinos, el descanso de nuestros vecinos y hacerlo compatible, por supuesto, con también el desarrollo portuario y comercial de la ciudad de Algecina. Es imprescindible, como ocurre con la agenda urbana o el plan de movilidad u otros documentos, tener disponible, y no solamente tenerlo disponible en papel y tenerlo en el cajón, como ha ocurrido muchas veces, sino que en este caso se está sirviendo y está repercutiendo y va a repercutir muy positivamente en la ciudad. Lo veremos muy pronto, en este año se irán viendo lo positivo de tener estos planes actualizados y, por supuesto, usarlos. Los actuales mapas, que ahora se aprueban inicialmente, se expondrán a información pública por un periodo mínimo de un mes, desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y se podrán consultar en la web del Ayuntamiento o directamente en las oficinas de la Delegación de Medio Ambiente. Y el Ministerio de Transición Ecológica ha otorgado el sello Reduzco a Algeciras, convirtiéndose así en uno de los tres ayuntamientos que, junto con Valladolid y Gabá de toda España, disponen de la huella de carbono y planes de reducción de CO2. El Ayuntamiento trabaja estrechamente con la FEM y con la FAM a través de la adhesión a pactos como el de los alcaldes para el clima y la energía o formando parte de la red de ciudades amables. En concreto, gracias a este tipo de mecanismos de financiación europea se va a regenerar un espacio tan importante como es la Playa de la Concha. Otro de los proyectos que se están llevando a cabo con la colaboración de la FAM son el Digital City Challenger o el COASTIN de Gobernanza Costera integrada en el turismo sostenible. Y de forma paralela, desde el Ayuntamiento también se han estado trabajando en la elaboración y actualización de los planes directores que analizan el estado actual de la ciudad como una auditoría energética de alumbrado. El proyecto piloto FIGUER ZONA, gracias a la iniciativa de Consejería Económica, Conocimiento, Empresa y Universidad, y a la empresa telefónica, también se acaba de redactar el Plan de Movilidad Urbana y desde el Ayuntamiento se está inmerso en la redacción de la Agenda 2030, así como la redacción del mapa estratégico de ruidos y que actualmente está en fase de análisis de los niveles de ruido de las diferentes zonas de Algeciras. El alcalde ha destacado que todas estas iniciativas se están consiguiendo en tiempo récord y gracias al equipo de funcionarios y técnicos municipales del Área de Desarrollo Sostenible que están implicados día a día en estos proyectos y ha recordado que en menos de cuatro años se dispondrá de 30 millones de euros de fondos europeos concedidos para ejecutar en esta legislatura a la espera de otros 12 millones que ya se han solicitado. Y la delegada de alumbrado, Jessica Rodríguez, ha supervisado esta mañana los trabajos para la reposición de los faroles ornamentales de la Iglesia de San Isidro, los cuales quedaron pendientes cuando se ejecutaron las obras de la plazoleta. La empresa SICE ha sido la encargada de realizar estos trabajos con un presupuesto de 1.500 euros. Los faroles anteriores, además de su mal estado, estaban fuera de normativa y no era posible conectarlos a la red, por lo que se ha llevado a cabo su sustitución por otras homologadas por la Unión Europea, menos contaminantes y que suponen un menor consumo energético y coste económico. Y según datos de la Junta de Andalucía, Algeciras es la segunda ciudad de la provincia de Cádiz con mayor número de salones de juego, un total de 17 solo por detrás de Cádiz y seguida por la línea de la Concepción. Según han informado los compañeros del diario de Jerez, la provincia de Cádiz concentra 91 salones de juego, de los cuales solo cuatro no tenían terminales de apuestas. Sin embargo, en 2016 había 68 y según datos oficiales de la Junta de Andalucía, es decir, aumentan estos establecimientos un 33%. Asimismo, a este número hay que sumarle dos casinos y 12 bingos. Algeciras, concretamente, es la segunda ciudad de la provincia con mayor número de salones de juegos, un total de 17 solo por detrás de Cádiz, que cuenta con 18. A estos dos les siguen la línea con nueve establecimientos y el puerto y San Fernando con siete cada uno. Cabe destacar que, por ejemplo, Jerez, ciudad con casi 213.000 habitantes, cuenta únicamente con seis salones de juegos, 11 menos que Algeciras, con 90.000 habitantes, más que la capital del campo de Gibraltar. En cuanto a ratios, Jerez tiene un salón de apuestas cada 35.000 habitantes, mientras que Algeciras tiene un salón de juegos cada 7.100 habitantes. Y en Cádiz hay una por 6.400 ciudadanos. Esta proliferación de locales de apuestas está vinculada a un cambio normativo que entró en vigor en el año 2017 que permitió este tipo de actividad en Andalucía. En ese momento, el Ejecutivo Autonómico modificó la Ley del Juego en Andalucía para permitir las apuestas presenciales en los casinos, bingos o salones de juego. Y la agencia IDEA, adscrita a la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, está impulsando económicamente en los últimos meses algunas empresas de la comarca. Estas ayudas, cofinanciadas con los fondos FEDER de la Unión Europea, ascienden a más de 930.000 euros. Entre las compañías que se están beneficiando de estas nuevas subvenciones se encuentran dos de Algeciras. Así, Elías Blanco ha recibido una subvención de 134.501,85 euros con la que ha podido trasladar su centro de reparación naval del casco urbano de Algeciras a unas nuevas instalaciones mayores y más tecnológicas en el polígono industrial de la Menacha. En total, las nuevas instalaciones cuentan con 1.177 metros cuadrados. La compañía aumenta no solo su espacio con esta inversión, sino también su seguridad y eficiencia energética al incorporar un puente grúa que implica reducir la contaminación emitida. Este proyecto garantiza el mantenimiento de 16 empleos y la creación de otros tres nuevos. En segundo lugar, la Junta también ha beneficiado a la empresa Sticker Garage con 11.451 euros que ha permitido que este proyecto pueda contar con una tienda física con maquinaria para imprimir y serigrafiar múltiples materiales. Los clientes de esta compañía de Algeciras lo forman tanto particulares como empresas fundamentalmente de la comarca del campo de Gibraltar, Ceuta, Marruecos y Melilla. Por otro lado, también han recibido ayudas aguas residuales. 360 empresa que ha supuesto en marcha el polígono industrial Guadarranque de San Roque con una nueva planta de tratamiento y reciclaje de fuel marino que deja en los buques de la Bahía de Algeciras y el grupo Moncada que ha podido ampliar y automatizar su línea de carpintería metálica con una subvención impulsada por la nueva agencia IDEA de la Junta de 133.102,44 euros. Y el calendario de vacunación es recomendado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que se está aplicando en la comunidad desde el pasado 1 de enero ofrece protección frente a 14 enfermedades. Entre las novedades principales de este año es la inclusión de información vacunal referente a todas las franjas de edad, incluido las embarazadas y la aplicación por primera vez en la comunidad autónoma de la vacuna de la meningitis para los 12 meses y los 12 años. La importancia de las vacunas en todas las edades de la vida ha quedado reflejada en este nuevo calendario 2020 para todas las personas que residen en Andalucía. El objetivo es realzar y visualizar la importancia de la vacunación no solo en la infancia sino también en la adolescencia y en la edad adulta. El helipuerto de Algeciras cerró 2019 con más de 37.700 pasajeros y 3.300 vuelos lo que supone un repunte del 20,8% y del 11,2% respectivamente en comparación con el año anterior. Ambas cifras representan un hito histórico para el helipuerto. A esta positiva evolución contribuyeron las estadísticas del mes pasado. En diciembre, el helipuerto superó los 3.000 pasajeros y casi 300 operaciones. La Policía Nacional y la Policía de Gibraltar han detenido a 47 personas en una operación conjunta contra esta organización criminal dedicada presuntamente al tráfico de personas entre Gibraltar, España y varios países europeos. La investigación comenzó en noviembre de 2018 cuando la Policía de Gibraltar detectó un aumento significativo de marroquíes procedentes de Tánger que llegaban al Peñón con visado de estancia para Reino Unido. Este visado no permite la entrada en ningún país del espacio Schengen por lo que no podían entrar a España legalmente. La organización criminal en Marruecos captaba y planificaba los viajes de los migrantes y para ello preparaban un expediente completo con documentación falsa que mostraban a las autoridades británicas en la que reunían los requisitos necesarios para conseguir el visado. Una vez obtenido el visado, la organización compraba un billete de avión al traficado, le proporcionaba reserva de hotel en Gibraltar y le indicaba los pasos a seguir y con quién contactar. Desde Gibraltar ayudaban al traficado a cruzar la frontera clandestinamente. La red contaba con un gran número de colaboradores como conductores, taxistas y personal para gestionar los billetes de viaje. Contaba con ramificaciones en Marruecos, Gibraltar y la comarca campo-gibraltareña. Cobraba a cada migrante de Marruecos entre 7.000 y 8.000 euros, lo que le permitió obtener un beneficio económico de más de un millón de euros. El impacto de la actividad ilícita ha afectado a 18 provincias españolas y cinco países europeos, por lo que en el operativo han participado un total de 200 agentes policiales junto a la policía gibraltareña, todos ellos coordinados por Europol. La operación ha finalizado con dos registros en domicilio, uno en la línea de la Concepción y otro en Gibraltar, en el que se contaba con una orden europea de investigación. Se han intervenido 19.000 euros en efectivo, 12 smartphones, 5 turismos y diversa documentación. El Ayuntamiento y el Conservatorio de Música Paco de Lucía mantienen las líneas de trabajo conjuntas. La colaboración la han sellado el alcalde y responsables del cuerpo directivo del centro durante una reunión en la que avanzaron aspectos de la programación de conciertos, muchos de ellos docentes. El alcalde Josinazel Andaluce ha trasladado el apoyo del Ayuntamiento a la directora en funciones del Conservatorio Paco de Lucía, María Hernández, con quien se ha reunido para continuar trabajando de forma conjunta. Durante el encuentro se perfiló la programación de conciertos y eventos culturales del centro, entre ellos varios recitales didácticos que ofrecerán profesores y alumnos del conservatorio. Destaca también la preparación de la séptima semana cultural que se celebrará en el Instituto Isla Verde del 21 al 26 de febrero. El gran concierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio con Salvador Andrades para el miércoles 29 de abril. La fiesta de final de curso con bandas y orquestas del centro para el mes de junio y el Flash Move en la Plaza Alta para primavera. El alcalde ha recordado que el equipo de gobierno siempre ha colaborado con esta institución académica como quedó demostrado con la cesión de terrenos municipales en Fuente Nueva para la construcción de un nuevo conservatorio. Ya este año viene recogido en los presupuestos de la Junta de Andalucía porque se ha ido retrasando por parte de la Junta el acometer ese edificio. El ayuntamiento y la ciudad han mostrado su generosidad. Hay una necesidad y espero que se vaya logrando y que estemos dando pasos ya firmes con el nuevo gobierno de Juanma Moreno para tener un conservatorio adecuado con unas instalaciones modernas y mejor dotadas aún en la ciudad de Algeciras. Un proyecto que tal y como insisten desde el gobierno local avanza para convertirse pronto en realidad. Estamos trabajando de la mano todas las instituciones y como no la Junta de Andalucía para que ese proyecto que se va desarrollando pronto sea una realidad. Manifestarles nuestro apoyo darles las gracias porque además van a realizar una importante labor cultural a lo largo del curso. Labor que enriquece la vida cultural de la ciudad. Es fundamental la actividad del conservatorio durante todo el año. No solo ellos se ciñen a las clases que dan allí a diario sino que sacan la actividad cultural en esa unión que siempre nos resaltamos entre educación y cultura tan importante para inculcar a los más pequeños. Ahora tenemos nuestros conciertos didácticos tan importantes para los niños de esta ciudad. Nos dirigimos a todos los segundos de primaria de los colegios de Algeciras y la verdad que es un momento muy bonito en el que el conservatorio se une con todos los colegios, con todos esos niños que seguramente querrán aprender música. Para los responsables municipales el conservatorio de música con 500 alumnos matriculados es un recurso educativo de primera magnitud para Algeciras. Y precisamente el alcalde ha recibido en el ayuntamiento a familiares de Paco de Lucía y otros allegados del guitarrista. Una reunión en la que se ha puesto en valor la gran labor que se está realizando en Algeciras para cuidar el legado del algecireño más ilustre con proyectos como el Centro de Interpretación, el Encuentro Internacional de Guitarra o la Ruta Paco de Lucía. Además, han tratado diversas iniciativas dirigidas a engrandecer aún más la figura del que está considerado como el mejor guitarrista de la historia. Y representantes del colectivo Julia Traducta ha entregado a la delegada de Cultura Pilar Pintor la memoria de actividades del año pasado 2019. Un balance lleno de iniciativas como conferencias, viajes o convivencias. El acto de entrega de la memoria de actividades ha tenido lugar en el Centro Documental José Luis Cano. A ella han acudido numerosos integrantes del colectivo Julia Traducta acompañados por la teniente de alcalde delegada de Cultura Pilar Pintor la cual ha felicitado al colectivo por el trabajo que llevan a cabo para fomentar la cultura en la comarca. Desde el Ayuntamiento de Algeciras y en este caso yo como delegada de Cultura pues felicitarles agradecerles agradecerles mucho sobre todo porque son mucho lo que aportan y al final pues nos lo hacen todo un poquito más sencillo porque al final tú trabajar con tu equipo pero tener gente como la asociación Julia Traducta que está haciendo tanto por Algeciras por el campo de Gibraltar pues vuelvo a decir palabras de felicitación y de agradecimiento. Asimismo la presidenta de Julia Traducta Victoria Guerrero ha agradecido a Pilar Pintor por su implicación en los proyectos que lleva a cabo el colectivo y su esfuerzo por promover la cultura en Algeciras en la memoria se encuentran fotografías colaboraciones de la periodista Carmen González y de los delegados de cursos así como el trabajo de muchas personas que lo hacen todo para fomentar la cultura. y aquí se ve y aquí se ve pues el trabajo de muchas personas que lo hacemos con mucho gusto simplemente por fomentar la cultura no hay ningún interés más y sobre todo el encontrar a un grupo de personas que somos ya cerca de 300 y algo de socios en el que la cultura nos mueve a estar juntos y a compartir algo pues en común aparte de cada uno de la ideología de la forma de pensar que tengamos. Además en la memoria encontramos desde la apertura del curso las conferencias que ha habido una vez al mes los viajes culturales las actividades con la naturaleza el club de lectura las jornadas de astronomía con el profesor Juan Prieto asimismo en cuanto a las conferencias Victoria Guerrero ha señalado que es una satisfacción que se llenen siempre y poder contagiar a los ciudadanos de cultura. Hemos logrado aparte contagiar aparte de los alumnos al público general de Arrecira se nos llena la aula de la conferencia siempre y es una satisfacción enorme de que unas conferencias que no tenemos nada que pagarle en metálico al conferenciante que el conferenciante sea para él un placer venir simplemente por el amor al arte y porque quiere ayudar a la aula de mayoría a la asociación Jula Traducta todo eso está aquí y hoy lo vamos a hacer entregar a nuestra delegada de cultura Pilar Pintor Por último cabe destacar que Jula Traducta fue galardonada hace escasos meses con la medalla de La Palma y ya conocemos al pregonero del Carnaval Especial 2020 así como los distintos personajes especiales que le acompañarán José María Durán Rizos será el encargado de pregonar la fiesta José María Durán Monroy Rizos es un conocido comparsista y director algecireño que cuenta con una larga trayectoria como director de agrupaciones fue nombrado Antifat de Oro en 2008 y tiene una gran vinculación con las ediciones de la ciudad que se extiende a lo largo de más de 40 años en el mundo del Carnaval cuando se integró en la comparsa Arponeros de mi tierra de la Bajadilla también se ha dado a conocer los nombres de los personajes especiales del Carnaval y que en esta edición recaerán en Francisco Javier Campos como comparsista bueno Miriam Lima comparsista buena Antonio Gómez chirigotero bueno Joana Caballero chirigotera buena Nazaret Vega como personaje popular en la Antifat de Oro recaerá en José Luis Caballero y por último Dios Momo para Carlos Naranjo y la Plaza de Toros de las Palomas fue escenario este fin de semana de una clase magistral de tauromaquia ofrecida por el matador Miguelete y su alumno El Gali el evento se enmarca en la campaña solidaria Navidad con Amor de la Cadena SER de Radio Algeciras se han tentado cuatro reses donadas por la ganadería de toros de San Miguel y también han participado alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Línea y aficionados prácticos además la banda de música de Amando Herrero actuó de forma desinteresada finalmente se ha homenajeado en el ruedo después del paseillo a Susana Ruiz directora del Hotel Alborán por su extraordinaria colaboración con la campaña solidaria y se ha agradecido al Ayuntamiento de Algeciras con su alcalde a la cabeza por colaborar y hacer posible la celebración de este evento y por último os contamos que Malgesa la empresa municipal de Aguas de Algeciras interrumpirá el suministro temporalmente en el barrio de La Chorrosquina el miércoles día 15 entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde debido a los trabajos de mantenimiento en la red los vecinos de esta zona podrán detectar ocasionalmente el agua un poco turbia y disminuciones de la presión de la red de abastecimiento pues nada más esto ha sido todo como siempre gracias por la atención que nos brindan y nosotros volvemos mañana martes con más información que pasen una feliz noche hasta luego de la tarde y de la tarde